El vendedor en la estación y otra en los vagones. En la estación es más fácil trabajar cuando se habla con el mantero. En los vagones es más difícil, recién lo veíamos. El que vende abajo, es decir, alrededor de la estación o en el andén, no vende arriba. ¿Está claro esto? Es un código. Es un código. Uno por coche. Espera que pase uno, al minuto tiene que pasar el otro. Y no se superponen los rubros. Y fíjate por qué. Porque se dividen por rubros las cuatro estaciones. Por ejemplo, desde Constitución hasta Lanús, vende uno solo chocolates. De Constitución, en realidad, de Lanús, en dirección a la zona sur, vende otro, otros chocolates. Y así se van dividiendo. Herencia y contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno hereda el lugar porque trabajaba el padre, algún familiar, o directamente lo llevó su padre, lo llevó un conocido. Si vas de una porque te quedaste sin trabajo, porque querés probar suerte como vender ambulante, te podés encontrar con una situación como la que estás viendo.